En mi familia todos somos muy unidos. Tenemos algo simbólico, el 30 de diciembre vamos a la playa, prendemos una fogata y escribimos en un papel las cosas oscuras del año y las tiramos en el fuego. Y las cosas bonitas que queremos para el año que viene las tiramos al mar. Recuerdo la primera navidad que no hubo aguinaldos y descubrimos que no importa cuál sea la situación, simplemente con un chicle, con un dulce podemos hacer feliz, disfrutar cada cosa, cada detalle. Me atrevo a decir contundentemente que ser 13 es ser unión. El último del día y Canal 13 te desean felices fiestas. ¡Gracias!